Ahora Netflix presenta la serie El Mecanismo, una producción basada en la operación Lava Jato, cuya investigación aún remese a nuestra región. Su director es el mismo de la popular serie Narcos. Veamos. No. El mecanismo es una investigación real, que viene de una investigación real en Brasil llamada Car Wash, donde por primera vez un grupo de policías y de abogados federales consiguieron desmantelar la corrupción de políticos y hombres de negocios que tenían en Brasil. Un policía obsesionado con desentrañar los negocios turbios de un cambista y el hallazgo de un negocio de autolavado son el punto de partida de la historia. Poco a poco, las pesquisas tomarán dimensiones gigantescas que cansarán a Poderoso. No lo sé, pero creo que los brasileños y latinoamericanos en general se van a sentir bien de que los políticos que les robaron sean expuestos en todo el mundo, en la televisión. Padilla aseguró que tratarán de ser fieles al caso, aunque no descartan que la historia varía debido a la incertidumbre de la investigación. La primera temporada de El Mecanismo tendrá ocho episodios y forma parte del plan de Netflix en Brasil para desarrollar series originales. Historia que todavía no se termina de conocer en su totalidad.